¡Hola! ¿Qué tal viajeros? Bienvenidos a otro episodio de Los Susurros de Lingwood Y esta es Hupu, sí, aunque no lo parezca Susurrando en vuestros oídos las actualizaciones sobre el universo de Warcraft y sus juegos Lo hadas sean las lunas volvemos a vernos una vez más Este va a ser un episodio de mucho interés porque vamos a dar una vuelta por la tierra de las diosas Luna, Selas y Losna y también os voy a explicar cómo funciona la iniciativa en Warcraft Adventures Ah, y además vais a conocer a otro miembro de esta familia disfuncional, así que tenemos un horario muy apretado ¿Qué os parece? ¿Empezamos? La palabra de las diosas es mi espada mi identidad, mi orgullo Abrigados por la protección de las poderosas sacerdotisas de la luna, nada detiene la carga de los caballeros de Feudon Después de la caída del imperio elfo, los habitantes de Feudon defienden el título de ser el pueblo elegido Así, van a defender esta verdad hasta su último aliento con fuerza, honor y determinación Después de la guerra civil entre los elfos cuando esta terminó algunos de los supervivientes humanos que habían combatido ocuparon parte de los territorios devastados Generación tras generación formaron un reino Uno cuya corona se pone en la cabeza del rey que se escoge de forma unánime entre los señores feudales Y además tenemos a la cabeza de la iglesia la posición más elevada el Sempiterlus Desde el principio el culto a las lunas Selas y Losna ha actuado como la espina dorsal de esta sociedad Como consecuencia se han fundado dos órdenes para proteger su fe su credo y sus lugares santos la orden de Losna formada por los caballeros y la orden de Selas formada por las sacerdotisas guerreras Estas dos órdenes protegen a los creyentes y a los peregrinos del mal de las criaturas horribles e impías que pueblan el mundo ya sean monstruos o seguidores que practican magia que está prohibida Vamos a presentaros ya a un nuevo miembro de esta familia disfuncional a otro personaje como ya Sí porque ella es tan linda le gusta tanto ayudar que la necesito para explicaros cosas importantes que vienen en el vídeo así que pues para qué esperarnos Ella es la personificación del sacrificio la devoción la dedicación una persona que pone el bienestar de los demás antes que el suyo propio incluso antes que su propia seguridad dejad que os presente a la sacerdotisa de la luna Selas el faro en las noches más oscuras Luzivín Cobán Luzivín vivía en el pueblo de Villeneuve un pueblo pequeñito y hasta donde ella recuerda la niebla siempre ha estado allí siempre desde muy pequeñita se le dijo y se le advirtió que bajo ninguna circunstancia debía acercarse a ella Luzivín nunca pensó que fuera nada especial era capaz de un gran sacrificio y una gran dedicación sí pero eso se esperaba de cualquier persona de feudo sin embargo su hermana mayor auxiliadora era la inspiración para Luzivina estaba bendita por la diosa Selas y poseía un poder espiritual y unas habilidades increíbles no obstante la vida de auxiliadora se truncó de forma bastante dramática porque un día Villeneuve fue arrasada por la niebla y ella quedó reducida a nada más que una cáscara de lo que había sido no podía moverse no podía hablar pero todavía respiraba todavía estaba viva Luzivín nunca se recuperó de la pérdida así que decidió ordenarse como novicia tal y como su hermana hubiera hecho y estudiar de forma incansable la niebla y sus peligros hizo un esfuerzo colosal por ponerse en los zapatos que ella nunca habría tenido que ocupar esa sería su penitencia en vida por eso fue la primera en ofrecerse voluntaria cuando se pidió gente que marchase a Punta Espino a ocuparse de las almas de los habitantes de Feudon que estaban allí encomendándose a Selas partió a la ciudad decidida a proteger a los fieles del mal que acecha entre las nieblas Luzivín juega un papel de apoyo en el grupo ella es la que puede curar concentrar o retirar estados de sus compañeros pero hay algo que me gusta especialmente de Luzivina y es que ella cura mientras golpea porque Luzivín mete vaya si mete y mientras lo hace está restaurando la salud de sus amigos y la suya propia porque los sanadores no deberían sentarse a esperar que otros personajes hagan el resto antes de poder actuar no los sanadores también pueden estar en primera línea la mecánica especial de Luchi son las fichas de aura ella canaliza su energía espiritual para crear un aura que la rodea a diferencia de otros personajes como Darag o Soka las fichas de Luz Divina no se ponen en los enemigos se ponen en ella misma cada una de estas fichas aumenta en uno el rango de la aura con un máximo de tres tokens por ficha los personajes que estén dentro de la aura de Luchi pueden curarse pueden concentrarse pueden quitarse estados que no les venga bien así que ya sabéis Luzivín es un personaje que os conviene tener cerca Luzivín es una sacerdotisa correcto pero está perfectamente pertrechada para la batalla lleva una armadura ligera y una maza que tiene un cambio muy interesante cada vez que obtengáis el símbolo de especial mejorado añadiréis un éxito a vuestra tirada y podréis curar una herida de un personaje que esté en vuestra aura además Luzivín lleva un objeto muy especial con ella el alma mía este es un fragmento de pelo de auxiliadora un relicario que Luzivín siempre tiene cerca de ella y la habilidad de este objeto especial tu recuerdo os garantizará un éxito en todas vuestras tiradas de voluntad su hermana le da a nuestra niña la fuerza para seguir adelante ahora que ya os hemos enseñado a Luzivín podemos utilizarla como ejemplo para enseñaros las cartas de habilidad que tienen dos lados cartas que podéis voltear con diferentes habilidades en cada una de sus caras estas cartas están señaladas con una marca que señala su cara inicial esta es la cara con la que se empieza la partida pero puede variar a lo largo de ella el golpe purificador es una habilidad con la que obtenéis dos cambios primero si tenéis dos símbolos especiales en vuestra tirada podéis infligir una herida a vuestro objetivo si lo que obtenéis es un único símbolo especial mejorado podéis ganar un token de traza para infligir una herida a vuestro objetivo después de los cambios la carta dice que al final de la activación esta se puede voltear lo que daría lugar a tener disponible la habilidad meditación si quitáis una de las fichas de aura de vuestra ficha de personaje podréis curaros hasta cinco heridas aumentando vuestro valor de iniciativa en tres hasta el final de la activación igual que antes podéis voltear la carta al final de la activación y volver al golpe purificador pero Luchi no es el único personaje con estas cartas estas habilidades a las que se le puede dar la vuelta ¿sabéis quién tiene una habilidad que funciona igual? efectivamente vuestro muchacho Brutamontes la habilidad de emboscador juega precisamente con estas cartas a las que le podéis dar la vuelta si al principio de vuestra activación no tenéis enemigos en un rango de dos casillas le podéis dar la vuelta a la carta para obtener ataque sigiloso con ataque sigiloso podéis modificar un dado de vuestra tirada de ataque y de nuevo al final de la activación vuelve a estar en el lado del emboscador ha llegado el momento de que os expliquemos la mecánica de la iniciativa y cómo jugamos con ella en World Cup Adventures y no podemos hablar de la iniciativa sin este elemento clave el track de iniciativa esta es una herramienta que nos permite organizar la activación de personajes y enemigos los valores de iniciativa indican el orden de posicionamiento en el track sí pero también son un reflejo de la frecuencia de las activaciones así que un valor más bajo de iniciativa indica una mayor frecuencia de activación hola jugadores de Aristella que me estéis viendo aquí una iniciativa más bajita es algo positivo os lo vamos a explicar todo con ejemplos y vamos a utilizar dos héroes y dos enemigos Luchi y Brutamontes y la marcada y a Lola al Kipling al inicio de una pelea todas las fichas de iniciativa tienen que ponerse en el track en la posición indicada por la carta o por la ficha de personaje primero colocamos a los enemigos la marcada tiene una iniciativa de 4 así que se va a la posición 4 el Kipling tiene un valor de 3 así que su ficha se va a la posición 3 después colocamos a los héroes Lutivin tiene un valor de 4 así que se va a la posición 4 encima de la ficha de la marcada y lo mismo vamos a con Dara que tiene un valor de 3 así que su ficha se va a la posición 3 encima de la del Kipling giramos la flecha del track de iniciativa desde la posición 1 en adelante si hubiera una ficha en esa posición el personaje o el enemigo se activarían pero como no hay nadie nos movemos hacia adelante hasta que llegamos a la posición 3 donde sí hay fichas de iniciativa ahí tenemos a Darax en lo alto de la pila Darax se activa hace sus acciones y entonces termina su activación al final de una activación da igual si es la de un personaje o la de un enemigo las fichas de iniciativa tienen que avanzar tantas posiciones en el track como indique su valor de iniciativa así Darax se mueve de la posición 3 al 6 porque su valor de iniciativa es 3 la flecha está en la posición 3 es el turno del Kipling después de su activación se mueve a la posición 6 esta vez colocando su ficha encima de la de Darax ya que no hay más fichas de iniciativa en la posición 3 seguimos avanzando hasta la siguiente que está ocupada que es la posición 4 Ludwiging se activa termina y avanza 4 posiciones en el track porque así es su valor de iniciativa la marcada se activa termina y avanza 4 posiciones colocando su ficha encima de la de Ludwiging como veis nuestro track de iniciativa tiene posiciones de la 1 a la 10 si estuviera jugando con Ludwiging y estuviera en la posición 8 cuando termino mi activación tengo que moverme tantas posiciones como indique mi valor de iniciativa que son 4 así que Ludwiging se iría a la posición 2 cuando la flecha llegue a la posición 10 y después de que ya no haya ninguna ficha en esa posición empieza una nueva ronda y volvemos a la 1 y seguimos jugando ¿os acordáis de lo que dije hace 2 millones de años cuando me refería a los malus del panel de energía? si pues yo me estaba refiriendo precisamente a esto si colocáis un cubo de energía en uno de los espacios que tiene este disparador tendréis que avanzar inmediatamente la ficha de iniciativa de vuestro personaje una posición en el track de iniciativa porque acordaos los disparadores son inmediatos al final de vuestra activación os volvéis a mover avanzáis tantas posiciones en el track de iniciativa como vuestro valor indique esta es una de las razones por las cuales la estrategia y la administración de la energía son tan importantes en Warcraft Adventures podéis hacer más de una acción sí pero eso querrá decir que os vais a activar más tarde que vuestra activación puede verse afectada y retrasada de forma bastante notable la iniciativa también se puede variar con habilidades o estados por ejemplo tenemos el estado ralentizado este estado hará que el personaje o el enemigo avance dos posiciones extra al final de su activación podéis leer sobre este estado y sobre muchos más en nuestra página web warcraft.com pero la iniciativa también se puede modificar por efectos que vengan de personajes habilidades o incluso cartas de consumibles por ejemplo ¿os acordáis de los Naurling? estos orbes que Naira coloca por el tablero los enemigos que estén adiacentes a los Naurling reciben el estado ralentizado y entre nuestros consumibles tenemos el bálsamo que reduce en uno el valor de iniciativa del personaje para una activación así que ya veis la iniciativa cambia muchísimo y determina el final de una batalla así que acordaos de prestarle atención por favor recibid a la señorita Cobain con los brazos abiertos el corazón abierto y la devoción que las mismas lunas merecerían aquí está Lubevin ¡Woo! esa pose tan digna que tiene la forma en la que la tela vuela tras ella esa barbilla alta hacia el cielo con una actitud de calma pero atenta preparada para todo lo que se le venga encima os voy a contar una cosa viajeros trabajar con Ludivine ha sido increíblemente fácil ha sido el personaje que menos problemas ha dado siempre ha hecho lo que se esperaba de ella y de alguna manera parecía que el personaje mecánico sabía del trasfondo narrativo que habíamos preparado para ella Ludivine ha asumido el papel de mamá oso en esta familia disfuncional es maternal es cariñosa es entregada tiene infinita paciencia y es el pegamento que mantiene unido a todo el grupo aunque es verdad que sufre un poquito de más viendo las actitudes inconscientes de algunos de sus amigos dará soca os estoy mirando a vosotros todavía tenemos más ¿os apetece haceros con una miniatura de Warcraft Adventures antes de que salga el juego? es hora de hacer un sorteo para participar en el sorteo aseguraos de que nos seguís en Facebook Twitter e Instagram id a la publicación del sorteo y comentad ahí abajo con quien vais a jugar Warcraft Adventures y Warcraft una vez salga el ganador o ganadora se va a llevar una miniatura de la marcada el sorteo estará abierto hasta el día 4 de agosto aseguraos de ir a la publicación y leer las instrucciones muy cuidadosamente para que vuestra entrada sea válida buena suerte y eso ha sido todo por ahora muchas gracias por acompañarnos hoy aseguraos de que nos seguís y suscribíos para no perderos ni una sola de las actualizaciones de los susurros del índice que las dos lunas os sean propicias y recordad estado alerta porque la niebla se aproxima y que alguien me saque de aquí dentro por dios es julio y llevo una armadura completa por favor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!